En más información hoy arriba a nuestro país el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien se reunirá aquí con los cancilleres de Guatemala y Belice. Ustedes saben que eso ya quedó, digamos que las reglas ya están claras, ahí no podemos buscar acuerdos, sino que únicamente tenemos que cumplir las reglas que ya se pusieron. Y las reglas son que la consulta se tendrá que hacer el mismo día en los dos países y si gana el sí será sí y si gana el no será el no, pero tienen que estar de acuerdo los dos países. Obviamente cada uno de los dos países tenemos diferentes intereses, así es que tendremos que esperar el resultado de la consulta para que tengamos la respuesta a esto. Yo creo que acuerdos ninguno, porque los acuerdos ya están constituidos en lo que únicamente tenemos que cumplir como país, que es poner los recursos necesarios para esta consulta popular.